que han sido momentos difíciles en diferentes puntos de Bucaramanga y el área metropolitana durante las jornadas de protestas que se han convocado en las últimas horas por parte de algunos infiltrados a estas concentraciones que han generado destrozos y daños, alteración del orden público. Ya veíamos la situación que se ha presentado en las últimas horas en Bucaramanga, sin embargo, Bucaramanga no ha sido el único foco de este tipo de situaciones, también en otros puntos de Santander, entre ellos el municipio de Piedecuesta. Justamente allí, en el lugar de la noticia, está Lisset Mesa. Lisset, ¿cuál es la situación a esta hora en este municipio del área metropolitana? Una 20 de la tarde, Sergio Televidentes, un saludo para todos ustedes. Me encuentro en el exterior de la alcaldía del municipio de Piedecuesta, donde durante la mañana los manifestantes tomaron como blanco la alcaldía. Vamos a observar algunos daños ocasionados que dejaron ellos. En este momento se encuentran en labores de reparación, puesto que la puerta de la alcaldía de la fachada de esta institución fue totalmente dañada por los manifestantes. Adicionalmente, algunos testigos afirman que las banderas de Piedecuesta y del departamento de Santander fueron llevadas por este grupo de manifestantes. Y la persona que estaba de turno en el lugar como vigilante, a ella se le hurtaron unos elementos como el celular. Justamente me encuentro por acá con una persona que estaba en la zona, presenciando estos momentos. ¿Cómo es su nombre? Buenas tardes. Buenas tardes, Luis Felipe Rodríguez López. Bueno, Luis Felipe, bienvenido a Oriente Noticias. ¿Qué fue lo que pasó esta mañana durante la manifestación? No, pues yo iba pasando y miré la marcha y pues dije voy a grabarlos y tiraron bolos en la vivienda y después llegaron acá al parque y comenzaron casi a pelear entre ellos mismos porque ninguno se unían y todo y pues se supone que si venían a marchar venían entre todos, paunicen todos y comenzaron a pelear entre ellos mismos y la gente grabando y todo y pues los que, los de acá arriba salieron a grabarlo a ellos y a reírsen y entonces ahí fue cuando ellos le dieron más rabia y comenzaron a atacar la alcaldía. Bueno, en ese momento usted también me contó que llegó la policía. ¿Qué fue lo que pasó? Ah, pues ahí la policía hizo mal hecho porque ellos cuando vieron al ESMAR y la policía ellos salieron a correr. La policía llegó botando gajas alucinógenos, el ESMAR tirando gajas alucinógenos, pasaron bebés, iban niños y todo y le cayeron, más de unos se desmayaron. Bueno, muchas gracias. Esa es la forma como se tienen que dispersar esas manifestaciones, la reacción de las autoridades, pero bueno, seguimos observando las labores de reestablecimiento de la fachada de la alcaldía del municipio de Piedecuesta. ¡Gracias!